Los tianguis son lugares a los que las personas vienen a vender sus cosas antiguas Por eso en estos puedes encontrar varias cosas coleccionables y el día de hoy yo vengo a eso Hola a todos por los que me conocen, yo soy Dan y el día de hoy vengo a buscar videojuegos y figuras en un tianguis Si les gustó este video dejen su grandisimo like, si no están suscritos en mi canal por favor suscríbanse me podrían bastante Síganme en todas mis redes celestas apareciendo aquí en pantalla y los ven que están acá abajo en la descripción de este video Y por supuesto aquí tienen la campanita notificaciones para que les lleguen notificaciones de cada vez que suba uno de mis videos y no se los pierda por supuesto Como de terminar el tianguis, tengo dos cositas, no se las pude grabar bien como las compré Pero ahora se las muestro Conseguí esta figura de Burger King de Bulbasaur por $35 pesos, es de las que daban por la promoción de Detective Pikachu Y conseguí este vaso de la primera película de Guardianes de la Galaxia, este es de Cinemex por tan solo $10 pesos Así que pues no está mal del todo Ya estoy en el auto, ya voy a ir hacia la casa Ayer les mostré el detalle de todo lo que compré, de verdad no fue un buen día, solamente tres cosas No se fue tan mal pero pudo haber sido mejor la verdad Ya estoy de regreso en mi casa, ya limpié y desinfecté todo y esto fue todo lo que compré Conseguí esta figurita de Bulbasaur de Burger King Esta es la primera película que ha salido en Live Action de Pokémon oficial que yo conozca Es de Detective Pikachu, una película que causó bastante hype para mí Yo recuerdo que al niño siempre veía estas imágenes en Live Action de los Pokémon en la vida, en realidad está bastante cool Así que esta película me trajo bastante nostalgia Además de que la figura está muy cool, se nota que no es como una figura normal de Pokémon Porque se ve igual que en la película, se ve un poco realista Y a este si le presionas aquí atrás pues abre los látigos, sepan, no sé Hace este movimiento extraño Y está bastante cool, además de que solo costó $35 pesos Conseguí este vaso de Guardianes de la Galaxia de Cinemex Es de la primera película, así que por eso lo compré Es un vaso ya algo antiguo A mí me encanta Guardianes de la Galaxia, también fue un punto por lo que lo compré Y tan solo me costó $10 pesos No tiene la tapa pero creo que está bastante cool Y además tienen más calidad estos vasos que los que venden en el cine de mi ciudad Y lo último que conseguí fue esta figurita de Lakitu Aunque fue la primera cosa que conseguí Es una figura muy pequeña, me la dieron en tan solo $5 pesos Esas figuras que vendían con paquetes de Mario Bros Esta es del año 2007 Aunque le faltan sus dentes Yo creí que era un Lakitu como con una ceja totalmente extraña Porque parece que tiene una ceja ahí Pero no, simplemente no tiene los dentes Aunque le falten, el precio está bastante cool Tiene muy buena calidad y no está nada maltratada Siento que no me fue tan bien Bueno, conseguí tres cosas y cosas bastante cool Que me pudo haber ido peor Pero la semana pasada me fue de maravilla Así que por eso siento que no me fue tan cool No hice vlogs la semana pasada ya que estaba muy atareado Pero sí hay un short y un TikTok para que vayan a verlo y vean lo que conseguí De verdad conseguí cosas bastante geniales Pero de todas maneras siento que con estas tres cosas valió la pena Gasté en total $50 pesos por estos tres Creo que no está nada mal La figura puede costar más cara También pasó en el Cinemax del año Donde salió la película de Guardianes de la Galaxia Es muy difícil de conseguir ahora Y pues te la quito no tanto Pero por $5 pesos está bastante cool Me encantaría que acá abajo en los comentarios Comenten qué fue lo que más les gustó de este video Con cuál creen que tuve suerte Si creen que tuve suerte en esa recolección Ya saben, todo lo que quieren pueden ponerlo acá abajo en los comentarios Si les gustó este video Dejen su grandísimo like Si no están suscritos en mi canal Por favor suscríbanse Me esperan bastante Síganme en todas mis redes sociales Están apareciendo aquí en pantalla Y los links están acá abajo en la descripción Tampoco se olviden de activar la campanita de notificaciones Para que les lleguen notificaciones De cada vez que suba uno de mis videos Y no se los pierdan por supuesto Y pues bueno Mystic Warriors Cuídense de que estén muy bien Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!